Ya no más abandono para las comisarías de Humán. Después de años de espera, los vecinos de la hacienda Ixincab dieron el banderazo de inicio de la reconstrucción de la calle 42 por 31 y 31 a diagonal, que permitirá un tránsito libre y seguro. Entre las acciones que se realizarán están los trabajos de repavimentación de 2.469 metros cuadrados y la construcción de 12 piezas de drenaje pluvial que abonarán para que Humán se continúe, transformando en beneficio de las familias humanenses. El presidente municipal de Humán, Gaspar Ventura Cisneros Polanco agradeció a la comunidad por su confianza y por hacer equipo para que estas acciones sean una realidad y así reducir los años de rezago en el que han vivido sin que ninguna autoridad los atendiera. Ah, 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 ah Aquí